Para mi querida Sudamérica, para mi amado día Cantar por cantar, no hace falta pues cantar De qué sirve buena voz, si vacías tu canción De qué sirve buena voz, si vacías tu canción Por vivir, por vivir, no hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz Y esa segundita Tenemos una polerita, la última polera para regalar y el último CD A ver, la primera parejita que se anime a bailar la cuequita A ver, le regalo la polera y el CD ¿Quién se anime a bailar la cuequita? A ver, a ver, ¿dónde están los cochalos de corazón? ¡Ay! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz, si vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz, si vacía tu canción? Vivir, por vivir, no hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz ¡Y la palma, señorita, señores! ¡Pasa arriba, riva, riva! Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz